Kevin Carmona, preparados y dieron la salida y se fueron a la lucha el Minion arranca con retraso a la parte de afuera Mr. Benitez de inmediato acelera con fuerza y pasa a la delantera despegando un cuerpo contra mi nieto Matías que adelanta adentro en el segundo lugar en el tercero están luchando adentro bronce y a la parte de afuera traquetero en el quinto lugar a unos cinco cuerpos más atrás lo viene buscando Sagitario en pelea adentro con el Pedregal cuando restan 800 metros para el final Mr. Benitez domina por un cuerpo mi nieto Matías al segundo al pescuezo bronce adelanta ahora en la baranda interior a tres cuerpos en el cuarto está quedando traquetero más atrás a unos seis cuerpos se está colocando limpiamente ahora Sagitario luego está quedando lucero del norte y luego viene adelantando la parte de afuera Don Keo restando 500 metros para el final Mr. Benitez tiene ventaja de dos cuerpos contra bronce que domina por cabeza al ejemplar mi nieto Matías que está quedando en el tercero mientras Sagitario viene adelantando ahora desde la cuarta posición entrando a la recta final al frente Mr. Benitez por un cuerpo bronce viene con fuerza a la parte de adentro en el segundo afuera Sagitario avanza en el tercero 200 metros para el final bronce está pasando al frente pero Sagitario viene con fuerza a la parte de afuera aquí en los últimos 100 metros ambos están parejos Sagitario ahora pasa al frente en los 50 Sagitario se despega y gana por cuerpo y cuarto para el segundo bronce el tercero de Mr. Benitez cuarto mi nieto Matías quinto termina Don Keo ¡Gracias! ¡Gracias!